Ya entró un nuevo grupo de policías a la corporación municipal y reforzará los trabajos de seguridad y vigilancia en la ciudad. Este grupo llega a reforzar el trabajo de los más de mil elementos activos que se encargan de realizar su operativos durante las 24 horas del día. Luego de varios días de permanecer en prácticas oficiales, ya forman parte del grupo de los grupos tácticos. Se les vio vistiendo una playera en color azul. En ese entonces eran practicantes y hoy solo son suboficiales. Por lo pronto las puertas están abiertas para que lleguen o se incorporen algunos aspirantes a pertenecer a la policía. En ese caso se mencionaba que también las mujeres tenían deseos de pertenecer a la corporación. Enhorabuena a los nuevos elementos, en espera que su trabajo sea bien hecho y reconocido por la sociedad. Aunque si bien el grupo es pequeño, tal vez eso demuestra que se hizo una depuración de candidatos y se quedaron con los mejores. Con imágenes de Jesús Hernández para el Informativo, Jesús Peralta Medina.